Hay un lugar donde vive la alegría, la imaginación, la ilusión, la creatividad. Un lugar donde los sueños de los chicos se hacen realidad. La editorial, donde vive la diversión. En su momento el municipio pedió un pedido de aumento de tasas, fue votado en contra 5 a 1. Bueno, ¿te molestó, te sorprendió que tu parte del PJ, Gustavo Sánchez, votara en contra? No, no, en realidad la votación en contra, bueno, por ahí se puede tomar como que por el resultado frío de 5 a 1, sino más bien la fundamentación. Lo de Gustavo era, fundamentó que al faltar poco tiempo para presentar la tributaria y para presentar el nuevo presupuesto, era conveniente esperar a diciembre, que seguramente iba a venir otro aumento, para otorgar uno solo. En realidad la postura mía desde el oficialismo era que se podía dividir en dos para que no sea tan pesado a fin de año, pero fue una postura, si bien diferente a la del oficialismo, no fue una negativa total o sin fundamento, como lo fue Silda de la oposición, que se oponen, viste, por oponerse nada más.